Hoy están un poco más cerca de cumplir su sueño, competir en un mundial de bachata. Ellos son Eva y Gabriel. Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto a mi empoder aquí en el cielo. Una aventura es más divertida, si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito a ver que no has conmigo. Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que se empañen los libros y la regla es que goces. Si te falto el respeto y el convulco al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez. Si te falto el respeto y la regla es que no has conmigo. Si te di todo mi amor, mami, ¿por qué tú me dejas? Porque tú te alegras, somos perfectas paredes. ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¡Gracias! ¡Bien! ¿Te gustó como lo hicieron tus papás? ¡Gracias! 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 ¿Cómo bailaron, máximo? ¡Gracias! ¡Gracias! Me tuvieras que poner una nota del 1 al 7. ¿Qué nota le pondrías? Un 10. ¡Un 10! Pero por supuesto que sí. Lo hicieron increíble. Y Bongo, ¿qué nota le pondrías tú? Mira, yo creo que es un 10 también, ¿no? Están realmente a un nivel muy, muy superior. Voy a robarle la frase al foro, ¿ah? Ellos en el escenario no son dos. Son unos. Y el ser uno en esta historia, la verdad, que demuestran todo su amor. Una pareja que se ama afuera y dentro del escenario. ¿Qué cosa más linda? ¿Qué más puedo decir? Nada más porque la abordaste, Bongo. La abordaste. Carola. Eva, te ves tan linda. De verdad que te ves preciosa con ese vestuario. Y la verdad, Gabriel, tú también. Se sacan tanto provecho, se disfrutan tanto. Ustedes dos bailando, como dices tú, bailan para nosotros. Pero nosotros disfrutamos viendo cómo ustedes lo hacen para ustedes dos. Los felicito. Yo de verdad que les deseo de todo corazón que ojalá logren su objetivo de ser grandes campeones internacionales. Grandes representantes de nuestro país. Y sigan bailando también como lo hacen. Sigan tan unidos porque no debe ser fácil, claramente. Vivir, trabajar, ensayar y estar con el niño y para todas las cosas. Pero de verdad que ustedes lo hacen muy bien. Felicitaciones. Ese es el objetivo. Tengo entendido que hay un campeonato en diciembre en Miami. Sí. El mundial de bachata, salsa y bachata. Y este año igual queremos ir. Escucha, si llegáramos a ganar cualquier lugar de acá, me ayudaría un montón. Porque nosotros nos costeamos todo. Estadilla, pasajes, trajes, comida. Todos nos costeamos nosotros solitos. Y estas instancias son buenas porque así la gente sabe un poco más que existe un mundial. Que existe gente que tiene algún lugar mundial. Aquí en Chile ya somos cuatro. Nosotros somos uno de los cuatro. Hay mucha gente muy buena. Y eso, pues. Me gustaría que todos supieran eso. Que existe un mundo tan distinto. Que están acostumbrados a la discoteca. Hay un mundo de salsa y bachata hermoso. Y cabe destacar, y yo creo que además no solo destacar, sino valorar. Es que ellos dos, además de bailar, como tú dices, Carola, de tener un hijo, etc. Tienen sus actividades con las que se costean los vestidos. Fuera del baile, que no tiene nada que ver. Y que además les quita muchísimo tiempo. Tú eres repartidor. Tú trabajas también en otras cosas. Entonces, en realidad, tiene más mérito todavía. Aquí hay mucho trabajo, muchísimo esfuerzo. Y cabe destacarlo. Así que, un fuerte aplauso para Eva y Gabriel. Antonio. Yo diría que la propuesta de esta noche es muy decente. Casi perfecta. Y podría terminar, a lo mejor, en un matrimonio formal. Lo prometieron, ¿eh? Ya pues, ya pues. Quieren casar a todos los participantes de ustedes, ¿eh? Ellos prometieron. Tienen una fijación con el matrimonio. La Carola, el Antonio. Yo creo que los sacamos. Sí, sí, cachamos. Estas bachatas con algunos acordes de tango, unen el sonido de Romeo Santos y de Racha. Todo fluye armónicamente en escena. Con cambios de ritmo, intensidad, acoples perfectos, evoluciones de alto riesgo, una gran confianza entre ellos. Un espectáculo de príncipe.